Carlos Calleja llevó su gira a Izalco este 18 de marzo. El precandidato presidencial de ARENA llegó a pedirle el voto a los militantes del partido tricolor en las elecciones internas a realizarse el próximo 22 de abril. En su discurso Calleja hizo un llamado a la unidad. Tenemos varios objetivos. El primer objetivo es unificar a Salvador, poner el país primero, como decía el mayor, y construir una nueva era de acuerdos políticos que nos va a permitir avanzar como nación. El segundo objetivo es construir el mejor gobierno en la historia del Salvador. Los nacionalistas de Armenia, Caluco, San Julián, Izalco, Santa Isabel Izhuatán y Cuisnahuat sumaron su apoyo a la candidatura de Calleja. Nosotros creemos en Carlos Calleja y estamos con él. para apoyarlo y sabemos que él va a ser nuestro futuro presidente en el año 2019. Por ser el mejor candidato a la presidencia, por su humildad. Yo voy con él. Todo Armenia vamos con Calleja. Este es un informe de la prensa gráfica punto com.